Hola amigos parranderos, ¿cómo están? Nos encontramos en el Acuario de la Aventura Hace tiempos queremos venir porque nos han venido diciendo muchas personas que está muy bonito este lugar, que hay animales muy bonitos Entonces hoy decidimos venir a aventurarnos a ver qué tal nos va Exacto, vivan con nosotros una aventura más, ahora debajo del agua Gracias por ver el video Bien amigos, en esta área te permiten que toques estos tiburones que son una especie de tiburón pequeño, son bien mansitos y uno puede entrar en la mano y tocarlos Ay no, pero a mí no me gustó la experiencia Mi piel es como... Es una miedosa, tiene la piel así como rústica, como tipo... Como marrascosa, bueno Ajá, como tipo tortuga Oh my God, se ve bien, se ve bien, se ve bien No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. 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 Oh. No. 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 Gracias por ver el video. Aquí estamos en presencia de las famosas morenas, este en específico puede llegar a tener el tamaño de un ser humano promedio. Amigos, este que ustedes se están viendo ahí, que tienen como forma de estrella. Esos son peces, se llaman pez gelatina. Wow, la verdad yo nunca había visto algo así. Yo estaba en varios acuarios y nunca había visto un pez tan extraño como ese. Es realmente exótico. Es muy, muy, muy majestoso ver eso. Es increíble lo que es el mundo acuático. Miren qué bella langosta, pero más bella se vería en mi plato. Sabrosas que son. Miren qué hermosos peces leones hay aquí. Esta es otra zona donde podemos tener contacto con los peces. Estas son mantarrayas, así que vamos a tocar una mantarraya. Vamos a ver. Son más suavecitas porque tienen gelatina. Tengo miedo. Ay, no, 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 no. No, mi Dios mío. Es grande, es tan grande. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Esto aquí está precioso. Miren todos los detalles arriba, te hacen sentir que estás realmente en un hábitat natural. La música, la luz, todo. Y aquí volvemos a ver los hipopótamos que lo vimos en nuestra visita al zoológico. No sé si ustedes recuerdan. Parece como toda una danza, la danza de las medusas. Pero aquí hay más tipos de medusas de este lado. No tiene la cola larga. Sí, larga, más pequeña. No tiene la cola larga. Estamos literalmente pasando por encima de donde están los tiburones. Me siento como un pez en la red. Como un pescado. Está precioso esto. Amigos, eso que ustedes ven ahí es un restaurante. En este momento está cerrado donde uno puede estar cenando y ver toda esta maravilla. Tienen vista a la pecera donde pueden ver los tiburones y las demás especies. Me imagino que estar ahí debe ser algo fabuloso. Lástima que en este momento está cerrado y uno no puede apreciarlo desde ahí. Y por último, queremos mostrarles que este acuerdo tiene una tienda para llevarse su souvenir a casa. Está muy bonita. Le voy a dar un 360 rapidito. Para rendero, mira, yo tengo mi souvenir. Es una copa y trae un cinguinito pegado. Ah, un vasito de chat. Qué bonito. Amigos, súper recomendado este lugar. La verdad está muy bonito, muy tranquilo para venir en familia. Así es que vengan a aprovechar el lugar. Así es. Hemos pasado un día muy, muy bonito aquí. Hemos vivido una aventura acuática hermosa. Sí, es una experiencia única. Verdaderamente está en un bien bonito lugar. Y en este momento, pues, está muy adecuado. Tienen algunas normas de seguridad. Y está bien bonito, la verdad. Pues amigos, aquí vamos a hacer la conclusión de este video. No olviden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho. Y denlegan la campanita para que tengan notificaciones cuando subamos el próximo video. Además, les vamos a estar dejando las redes sociales para que nos sigan. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo. Bye. Bye.